En los últimos años del juego se han hablado de la defensa, el daño, la velocidad Pero ahora que tenemos un montón de mamadas para subir la regeneración Desde camas, accesorios, partes de armaduras Hasta un pinche corazón extra con el nuevo líquido este que parece el cup Me puse a pensar, ¿no ya tenemos mucha mamada de regeneración? Esta madre, ¿qué tan OP puede estar? ¿Será tan fuerte como tener actualmente los 40 mil de defensa? ¿O solo sirve como una estadística más que es desechable? Así que, si no te quieres ver como todo un pendejote con estos güeyes Y a ver, ¿qué tanto funciona esta madre? ¿Puede llegar a ser OP o no? Así que, si quieres averiguarlo, quédate a ver Consiguiendo la regeneración máxima en Terraria Pero, antes de comenzar, como sabemos, esta parte reforzada Como siempre digo, la sub o las nalgas Este tipo de videos de investigación no son de agrapa, papito Entonces tú decides, o estás suscrito, o me das el chiquito Para iniciar con esta incógnita, ¿cómo funciona la regeneración de Terraria? A ver, realmente si es un pedo complicadísimo explicarla Porque esto consta de una ecuación bien pinche rara En donde la voy a hacer simple para ustedes Pero, para los loquitos de las matemáticas que les gusta entender todo, como yo Se las dejo ahí, que está más que explicada en esta imagen En este PDF que les hice Así que, para entenderla mejor La tuve que dividir en 6 partes A las cuales estas les voy a llamar La vida máxima Tiempos después de un golpe Sus bufos El movimiento Descanso Y dificultad Una vez sabemos esto Podemos empezar a deducir Cómo conseguir la regeneración máxima Esto es lo que vamos a hacer ahora Así que bueno, ya estamos aquí En nuestro super mundo de pruebas Irnos por las partes que ya dije Que primero es la vida Los bufos Y no sé qué tanta mamada Entonces voy a ir desglosando cada una Para que vayan entendiendo cada una de estas mamadas Empezamos por la vida Que la vida es, obviamente, los corazoncitos normales Y que esto depende También de que Este, si tienes Los primeros 200 Los primeros 400 Los 500 Y todavía se puede duplicar Se puede aumentar todavía más este número Con la poción de Al corazón de esta madre O bueno, de fuerza y tal En sí, para que la vida máxima No afecte O realmente no se considere Ni un bufo Ni una desventaja Es teniendo los 400 de vida Porque así lo dice La pinche ecuación esta Pero de todas maneras Si tienes todavía más vida Pues se va haciendo Por punto y cachito extra Que puedes tener de regeneración Al tener todavía más vida Para que ya le sacamos provecho A todo lo que podemos de la vida Lo que sigue Es lo interesante Son los bufos Bueno, aunque también seguía el de tiempo Después de un golpe Eso nada más es de que Si no te pegan Pues se va aumentando Tu regeneración de vida Ahora, los bufos Son algo importante Ya que esto nos va a aumentar mucho En la ecuación de regeneración de vida Y en el juego Hay un chingo de bufos De regeneración de vida Pero no puedes ponértelos en sí Te supone No puedes ponértelos a la vez Entonces para efectos prácticos De esta build De este video Nada más tomé En cuenta Los que puedes Tener Realmente fácil Que es La hoguera La linterna Y también Pues la pota de regeneración Y así ya tenemos Pues tres bufos De regeneración Que Ok No es tan mal Podrías tener más Para esto Pues yo ya armé Una build De todos los accesorios Y todos los objetos Que podríamos estar usando Y considerados como bufos Así que este Es mi Mis accesorios cargados Y aparte También tenemos Un collar de aguijón Que esto Aparte de que va a ser Todo el daño Que vas a tener Pues nos va a dar Un bufo Que es este Como si nos metiéramos En la miel Son cuatro de los cinco ítems Nos dan regeneración Y bueno Podríamos ser todavía Más defensivo este pedo Porque ni siquiera Los tengo bien Este Optimizados Estas madres Y bueno Ya los puntos Que quedan En esta ecuación Son el movimiento El descanso Y la dificultad El movimiento Nada más puede ser Uno o dos Estás en movimiento O estás parado totalmente Yo creo que aún así Estás bien Estás sobrado Con todo lo que traes Entonces No te preocupes mucho Si te estás moviendo Mucho Con esta build Y también la otra Que es el descanso Que sería Estar Estás mimido O no mimido Y lo último Es la dificultad Que eso Como ya lo sabemos Lo tenemos aquí Que está la de Hurne y clásico Experto Y maestro En Hurne y clásico La regeneración No afecta mucho Pero lo que es La dificultad En experto Y en maestro Ahí si es donde Tenemos problemas Y donde seguramente Esta build En la puta vida Va a servir Ya que lo que es La regeneración Se va a ir A la mitad Entonces no va a estar Tan potente Como en las dificultades De normal O Hurne Y también Para que inicie Apenas la regeneración De vida Igual se tarda un chingo A ver Y ahora si que ya les expliqué Como funciona toda la regeneración Y toda la regeneración máxima Que podemos tener En este pincho apestoso juego En modo vanilla Vamos a hacer una pruebilla Con algún jefe Así Chiquito Y mi recomendación Para esta build Si es que la quieres traer En algunos momentos Desde que tengas Tu build principal Que es como que Como vas normalmente Y ya cuando veas Que te están partiendo La cabeza en dos Pues nada más Tenemos la ventaja De poder cambiar de builds Directamente Aquí en el interfaz Entonces Yo creo que esta es La mejor manera Para usar esta build Que es este Con las cargas Rápidas Que ya nos dieron En la nueva actualización Que te guste Y ahora si Puedo hacer la prueba Contra los Memelos Ah mira Le hago 10 de daño Yo tampoco le hago 10 Wey no hacen nada de daño A ver Si lo pongo En modo normal En clásico A ver la regeneración Que es esta A ver Y si lo cambio A ver Con esta build Si me hacen daño Pero pégame 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 Eso Eso Máme Máme Ah Wey es que no bajan vida Pero a ver Ya tenemos La mitad de vida Ahora si Si ya tenemos la mitad de vida A ver Cuánta vida Me puedo regenerar solito Si ya pues no va Tan mal Si hacemos esto Si hacemos esta Esa porquería De andarnos durmiendo A mitad de Uy A mitad de una pelea Tuve No pues que si Cargamos vida Cargamos poquita vida Wey Es que si no estoy en movimiento Todavía tengo Más regeneración A ver Me podrá bajar así Tiene pinta De que me quieren empezar A bajar Pero no pueden Wey Tuve Vean la vida Vean la vida Vean la vida Y ve A pesar de que Me bajan Bastante vida Con esta Wey Yo creo que No he bajado De No creo que He bajado De aquí ¿No? Ve Uno ya se mató Solito Wey A ver si Me puede bajar Más vida Voy a intentar Que me baje Un poquillo Más vida Mira Aquí ya Vamos por los setenta Aquí tengo Cuarenta y tantos De vida Mira Creo que Aquí estamos Bien de vida Vamos a ponernos La de regeneración Y vamos a mimir Ahí Ahí Espera 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 Que ya me vas a matar Cule Espera Espera Deja de mimir Mimir Mimiro Tope Mira A ver Pues La regeneración Podría ser Todavía más rápida Yo creo Oye Pero está chida La wey O sea Como para gente Huevona Como yo Wey Que está pasando El juego Por primera vez Yo creo que Está chévere O sea Por ejemplo Me imagino Así como Que alguien Nuevo En el juego Y que Pues Realmente No sobrevive Mucho Nada más Puede estar aquí Con No sé Con algún Minitiburón Y algo así De Pegándole Miren a lo pendejo Estaba diciendo Que no es divertido Que no sé qué Wey Y ya me embobé Con esta mamá Pero bueno Ustedes ya vieron Este pedo Si sirve Me gusta Creo que lo usaría Como reto Pero fuera de eso Yo creo Que No tanto Así que Ustedes Díganme Quisieran ver Este pedo En un reto Así como De pasándome El terraria De alguna manera Con la Full regeneración Sin pegarle a nadie Y todo ese pedo Cosa que si se podría Como están viendo Nada más que Tardaría Un chingo De tiempo Pero yo creo Que es posible Así que Yo les digo Chíguenos Madre Y vamos a vivir Chíguenos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.